muy buenas guerreros y guerreros de la salud otro día más en mi canal de youtube si no estás suscrito suscríbete a mi canal pero sólo deciros que bienvenido bienvenida a la gente que haya entrado nueva y a los que estáis siempre conmigo muchas gracias por estar siempre ahí detrás de esa mini pantalla vale así que sólo deciros que este vídeo vale también va relacionado con básicos que yo utilizo para la pérdida de grasa y no tiene nada que ver con básicos que utilizo o suplementos que utilizo de profis vale estos son de supermercados así que vamos a elegir el mercadona que es uno de los más transitados por mí pero habrá en aldi y habrán carrefour vale para que tengas variedad y ya de paso pues así me acerco y con otros alimentos que no puedo comprar en el mercado porque los perdidos de los supermercados ya sea líder etcétera así que lo único vamos a hacer ahora es irnos al supermercado a comprar y luego voy a coger cinco alimentos básicos para mí para la pérdida de grasa y que no deben faltar en vuestra alimentación lo que donde digo cinco puede ser un poquito más y si este vídeo pues tiene chicha luego vale porque si con cinco lo reventáis lo hago con diez vale así que le vamos a decir a mi amiga si vi porque con google estoy divorciada ahora mismo cuántos like para la segunda parte de básicos en otro supermercado y me lo ponéis en las en los comentarios pues líder al y carrefour mercadona no me digáis con zoom ya que la valencia vale con condi o como se llame ese que es de barcelona bueno se llamaba condi o bow pro o bow pro pues ese tampoco me digáis eso poned algo estándar que esté en toda españa vale así que vamos a decírselo a siri el número de like que consiste en que si sumamos los like y los comentarios hago la segunda parte así que vamos a mirlo oye siri dime un número de 1 a 300 ahí está 168 vale la suma son 168 la suma entre los like y los comentarios no es sólo 168 like o comentario no la suma entre los dos haría la segunda parte porque dicho de 1 a 300 muy fácil somos 353 suscriptores por lo tanto es súper fácil llegar si hubiese puesto de una mil y me salen 980 como vamos estaba claro que no así que nada con esto nos vamos a coger las cosas para irnos a la compra y sacar mis básicos para una pérdida y 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 dentro del supermercado recomendables y no recomendables así que nada gracias por estar ahí detrás en esa mini pantalla por haber aguantado hasta el final y nos vemos en próximos vídeos equipo y y estos tres porque sólo tienes tres dedos y y y y y y y